Bueno, ya estoy de regreso y le agradezco que continúe aquí con nosotros, ya estamos en la parte final y como le decía hace unos momentos, lamentablemente hace unos días se dio una situación aquí en Ciudad Juárez con personal médico, nuestros ángeles blancos, como ya los hemos identificado todo, personal de salud en una plaza comercial y de repente pues ahí sale el administrador de esta plaza comercial y pues emitió algunos comentarios que no fueron del agrado de los juarenses ni de nadie, ni de a nadie quien escuchamos y nos dimos cuenta de esta situación. Pero sobre este tema, Maribel Hernández, quien es la titular de gobernación en la zona norte, señaló que existe ya comunicación con los responsables de estos negocios para fomentar que las medidas de prevención no caigan en actos de discriminación hacia grupos vulnerables o trabajadores, tal como lo ha recomendado la Comisión Estatal de Derechos Humanos y menos tratándose de personal del sector salud. Realizando todos los puntos, pues obviamente ahí planteamos que, bueno, se hacen otras, aparte de este tema que usted está comentando sobre las personas que trabajan o los empleados del sector salud, bueno, pues se tocaron otros temas como fue los adultos mayores, personas vulnerables o menores, que no se les puede prohibir el ingreso a los establecimientos que ahorita están operando, pero sí se les tiene que hacer la recomendación, que, bueno, en el caso de ellos específicamente, no es recomendable que salgan todavía a negocios por la vulnerabilidad que tienen ellos, ya sea por su edad o por su condición física, ¿no? Los empleados de la salud, bueno, pues nunca se tocó el tema de manera específica, pero pues la verdad, ser un tema más que obvio, digo, y que la verdad, yo lamento mucho que se haya dado en otras partes y se siga dando también en otras partes de la República, y nosotros como gobernación lo único que hemos hecho es recomendarles que se apeguen a los lineamientos y a las recomendaciones que hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en este tema nosotros como autoridad no tenemos competencia, lo único que nosotros seguiremos haciendo son las recomendaciones de siempre, que no se vaya, o sea, que jamás se le tiene que prohibir la entrada o el acceso a una persona que está dedicando su vida, de verdad, de manera literal, a la salud de todos los chihuahuenses, entonces ese ha sido el tema, he seguido las notas, por supuesto le he dado lectura, y bueno, pues esperemos que se reserva de la mejor manera en corto tiempo. Bueno, pues mire, admiración, respeto y sobre todo, sobre todo, consideración a estas personas, a nuestros ángeles blancos es el que tenemos que todos los días decirles y comunicarles, porque pues esas expresiones de que salgas y porque me va a contaminar aquí el negocio, pues me parece que es una falta de respeto para todas estas personas. Mire, la norma oficial mexicana, siguiendo con este tema, la norma oficial mexicana 087, establece las medidas que se deben tomar para la protección ambiental, salud ambiental y residuos peligrosos biológicos infecciosos, sin embargo, las consideraciones pues están dirigidas a establecimientos de salud como consultorios médicos y dentales, hospitales, clínicas médicas y de especialidades, no en el caso de particulares. Karina Armendariz, quien es la vocera de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COSPRIS, explicó la forma en que se deben desechar los materiales como cubrebocas y guantes de uso común durante la contingencia. No tenemos una vigilancia en sí, claro que existe la recomendación por parte de la Secretaría de Salud para que todos los cubrebocas que ya se desechen deben de colocarse en una bolsa de plástico y deben de cortarse para que se inutilicen, entonces pues eso es lo que se recomienda, sin embargo, pues no hay una vigilancia en sí para que se cumpla eso. La COSPRIS lo que sí vigila es que todos los lugares que son susceptibles a verificación deben de tener contratada a una empresa que se dedique a la recolección de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Nosotros cuando acudimos, pues pedimos que tengan contratada a esta empresa, ya en su defecto si no lo tienen, si no tienen contratada a la empresa, entonces sí amerita una suspensión y en su caso una multa que ya la definirá el jurídico en determinado momento. Bueno, pues con esto hemos concluido el día de hoy. Le agradezco que haya estado aquí con nosotros en el Canal 6.4, transmitiendo desde Ciudad Juárez. Muchísimas gracias y mañana tenemos nuevamente una cita aquí de 7 a 8 de la noche. Hasta pronto.